Blanca Fernández Ochoa, que está en el portillón, que dentro de breves instantes va a tener que encarar esos 480 metros que le pueden dar un título, que le pueden dar una medalla en unos Juegos Olímpicos para ella y para el deporte español. Recordemos que esta es su última temporada, que Blanca Fernández Ochoa se retira después de esta campaña. Una Blanca Fernández Ochoa que ha estado trabajando durante estas horas anteriores a la segunda manga con el psicólogo Alberto Píade, porque es muy importante que Blanca se concentre. Ahí está Blanca, que Blanca por supuesto se despreocupe todo, vamos a ver Blanca, suerte. Ahí está Blanca Fernández Ochoa bajando las primeras rampas de ese slalom, está manteniendo la línea tratando de llevar el mayor ritmo posible, porque recordamos son 58 puertas, muy importante, lo volvemos a repetir. Es el tiempo intermedio, ella fue mejor tiempo intermedio en la primera manga, en ese primer tramo. Ahí está 1.12.46, es el mejor tiempo intermedio que ha realizado Petra Kronberger. Vamos a ver Blanca, 1.12.76, lleva 30 centésimas de desventaja. Blanca tendrá que forzar en estos últimos instantes, de momento sería segunda, de momento podría tener la madrid de plata. Vamos a ver Blanca, en los últimos instantes 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo 1.30. Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa.